Los mariachis somos una especie en fase terminal. La frase suena terrible, pero ya la pronuncian muchos mariachis a los que la pandemia del COVID ha golpeado mortalmente, dejándolos sin trabajo y sin ingresos. Algunos llevan más de cinco meses sin ser contratados. Isa Osorio nos acerca de esta situación trágica del mariachi. Isa, buenas tardes. Felicidad, realmente los mariachis en México la están pasando muy mal. Desde marzo pasado, cuando cerraron bares y restaurantes en la Plaza Garibaldi, ellos literal no tienen dónde tocar. La plaza, como te puedes dar cuenta, luce completamente vacía. Extrañamos nuestro ambiente, nuestra fiesta, pero con la salud que nos dio nuestro Señor, la Virgen Santísima nos dé, para todos los compañeros mariachis de México, es más que suficiente. A pesar de ser un ícono del país, los mariachis aseguran que están olvidados por las autoridades. Ayer, por ejemplo, llevaron una serenata a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y aprovecharon para pedirle por trabajo. Tristemente, nada más les tocamos las mañanitas y unas cinco canciones más a la Virgen. Anoche, ahorita, pues se le celebró una misa aquí en la Santa María La Redonda. Ahora sí que con muy poca gente por medidas sanitarias. Y es que felicidad, aunque hay varias iniciativas, por ejemplo, llevar serenatas virtuales, eso todavía es un proyecto, y algunos mariachis aseguran que se perdería el encanto, pues la magia de su música radica en que las personas puedan cantar en vivo y en directo con los mariachis, aunque por ahora todavía no se sabe cuándo será esta reapertura y cuándo ellos volverán a tocar. Es la información, regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.